Capitán Allen, me llamo Connor. Soy el androide que envía a CyberLife. Le dispara todo lo que se mueve. Ya se ha cargado a dos de mis hombres. Podríamos acabar con esa cosa, pero están en el borde. Si se cae, ella también. ¡Atrás! ¡No os acerquéis más! ¡Os salto! ¡No! ¡No, por favor! ¡Te lo ruego! ¡Vamos, vamos! Creía que era parte de la familia. ¿Qué les importaba? Pero solo era su juguete. Algo que tiras cuando te cansas de ello. Yo los amaba, ¿sabes? Pero para ellos no era nada. Solo un esclavo al que dar órdenes. ¡Pobre niño! ¡Qué estrés para mí jugar así, eh! ¡Yeah! ¡100, eh! ¡Ojo que yo...! ¡Me has mentido, Connor! ¡Me has mentido! Muy buenas decisiones hemos tomado. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Teniente Anderson. Me llamo Connor. Soy el androide que envía a CyberLife. Fui de la comisaría y me dijeron que no sabían dónde estaba. Que quizá estuviera tomando algo por la zona. Tete Anderson. He tenido la suerte de encontrarlo en el quinto bar. Bueno, pues mira. ¿Qué quieres? Le han asignado un caso esta misma tarde. Un homicidio relacionado con un androide de CyberLife. Según el protocolo de la empresa, un androide especializado debe colaborar en la investigación. No necesito que me ayuden. Y menos un pringado de plástico como tú. Así que, robotito, vete a tomar por saco de aquí. Ya podemos irnos. Hostil. Capullo. Que me impide machacarte ahora mismo. Su sentido del deber, teniente. Y el enorme coste que supondría repararme. Debe usted saber que valgo una fortuna. Vaya con la tecnología. Ya se programan androides tocapelotas. Empezábamos a pensar que no aparecerías. Sí, ese era el plan hasta que me encontró este capullo. Oye, te has agenciado un androide, ¿eh? Cuán me parto. Anda, dime qué ha pasado. Recibimos una llamada del casero. El inquilino llevaba meses sin pagar el alquiler. Se pasó para ver cómo... El androide apuñaló a la víctima. Bien. Así que el androide tratado de defenderse. ¿Cómo no lo habíamos visto esto? Bueno, ¿y luego qué pasó? La víctima huyó hacia... Es verdad, Asper. Es que perdonad, yo estoy muy atento con todo el directo me he puesto. Así, así, así pasó, ¿eh? Estamos viendo todo. Y él trató de escapar del androide. Sí, tiene sentido. El androide mató a la víctima. Con el cuchillo. Sí, esta no... Está bien. Tu teoría no es del todo ridícula. Pero no nos explica a dónde fue el androide. Claro. Correcto. Ya. Ahí está. Ha costado volver a ponerlo en funcionamiento. Se le encontraron muchos daños. ¿Qué es lo que dice que le pasó? Lo atropelló un coche. Un accidente tonto. Ah, entiendo. En fin, ahora está como nuevo, aunque... Hemos tenido que reiniciarlo. Es decir, que le hemos borrado la memoria. Espero que no le importe. No hay problema. Registra tu nombre. Cara. Cara. Me llamo Cara. Llevas dos semanas fuera. Esto está hecho un asco. Tú haces las tareas, lavas los platos, preparas la comida, te encargas de... ¡Alice! ¡Alice! Ah, estás ahí. Esta es Alice. Tú la cuidas. Le haces los deberes, la bañas y eso. ¡Quita de en medio, joder! Lo siento, Todd. No se repetirá. ¡Oh! Afecto. Vale, me pega a mí y me estropea. Por eso me arreglan. Ok. Me odias. Me odias, ¿verdad? Del perro del sofá. ¡Quiero! ¡Me odias! ¡Pero qué estoy haciendo! Bueno, menos me ha cargatimado un poco. Aquí tiene el encargo 847. Son 63,99. Por favor, confirme el pago. Al menos. Pago confirmado. Transacción completada. Hola, tío. ¡Qué hijo de puta eres! Nos quitas el trabajo, pero no te mantienes en pie. Vale. Ya va a estar. Déjenlo. He ido a recoger el pedido de pintura. Ah, sí. Se me había olvidado. Esa es la diferencia entre tú y yo, ¿verdad, Marcus? Exacto. Él se acuerda de todo. Nunca olvides nada. A no ser que te vuelvan a memoria, como a la cara. Intenta imaginar algo que no exista. Algo que no hayas visto nunca. Ahora concéntrate. Te digo yo que le explota al chico. En cómo te hace sentir. Y deja que tu mano se mueva por el lienzo. Hostia. Dios mío. No, no, no. Te juro que no es eso. No me vientas, Leo. ¿Qué más das? Simplemente necesito dinero y punto. La respuesta es no. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Ya. Creo que sé por qué. Prefieres cuidar de tu juguete de plástico antes que de tu propio hijo. Nunca has querido a nadie. Nunca me has querido, papá. Nunca me has querido, papá. Antes dejar por el trado, Important es supo. Respecto. Nunca me unido de tener una buena 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 buena. Gracias.